Si usted tiene algún problema con mi estilo de vida, si le molesta algo acerca de mí, pray for me, ore por mí, siervo, pray for me, ore por mí, siervo, para que el Señor me cambie, porque Él es el único que me puede cambiar algo, ustedes no lo van a hacer. Fumo marihuana desde los 14, fumo marihuana como tú al café, marihuana.